Hoy por la mañana salió un nuevo trailer de Breath of the Wild, Terrors of the Kingdom y me había estado reservando verlo para reaccionar con ustedes. Así que ahora que estoy un poco libre, ¿qué les parece si lo vemos juntos? No me ha visto el trailer del gameplay tampoco. Sé que puede que esté un poco más... impactado que muchos de ustedes. Tengo muchas dudas de cómo va a funcionar lo de las líneas flotantes. Ok, hay un Mowlin peleando con una slime ahí. ¿Qué es eso? Una nueva clase de guardiancito. Ah, me encanta el nuevo Outfit de Link. Buen logo. Uh, la música. Oh, wow, me gusta ese arrangement. La música de Zelda te arrulla, ¿eh? Vieron que se vean como... más asentamientos humanos, ¿eh? Oh. Oh. Ok, es cuando se está alzando el castillo, ¿no? Oh, wow. Tenía muchas dudas de qué tanto cambería el mundo... el mundo de la superficie. O sea, abajo. Uh. Oh, me encanta esta música. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y este vestido de Zelda? La última línea de defensa será Link. Link. ¿Le dijo Link? Tenía Link... su escudo en la espada. La carreta. Vamos a ir transportando, gente. What the... Ok. Ese talus con el asentamiento muy bien encima. Ese jefe se veía bien cool. ¿Y me recuerda a Jefes de antes? ¡Qué hermosa se ve Zelda, guau! ¡No se ve bien! ¡Viviendas una revivión del rey de la rey de la rey de la rey de su nuevo mundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¡Oh! La música. Pero... no estás solo. Link. ¡Eres nuestra última esperanza! La guanda de las cabezas. Uh. ¡Qué viaje! ¿Tenemos algo extra? ¡Tenemos que encontrarme! ¡Ugh! La música se la pone muy emocional. ¡Holy shit! Bueno, antes de soltarme llorando... tengo que procesar esto. Y los veo más al ratito en el stream. Los quiero mucho. Déjenme en los comentarios qué es lo que más los emociona. ¡Holy hell, Ganon! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!